Gracias. Muy bien, aquí la de Chiribaya. ¿Votaste tú también? No, tú no puedes votar. Muy bien, muy bien, el dedito. Dígame usted, ¿cómo ha visto el panorama? Está bien organizado y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué mesa le tocó? Ay, la 0-23-1-5-9-1-1-3. Sí, está todo calmado. Ah, está muy bien, está muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Que ya votaste o estás haciendo la cola? Precisamente, esperando mi... Ah, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo aquí la cola para votar? Sí, ¿qué tal? Bien, bien. Sí, sí, tempranito, ¿no? Sí. ¿Estás con toda la familia? Claro. Ajá. Sí, sí. Ah, pues muy bien. Cantado de verte. ¿Cómo estamos, señora? ¿Qué tal? ¿Vas a votar? Sí. ¿Qué tal? ¿Vas a votar? Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo...? ¿Qué piensas, este... cumplir con...? Con mi nivel patrio. Te las tengo que dar a votar. Pero como no voy a votar, es ahí de duda. Jajaja. Porque ya me la quiero. Yo ya no me quedo acá abajo. Ya está. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cayó muy bien. Ay, aquí estoy preando tu colita con toda tu familia. No, ya voté ya. Ah, ya voté, ese dedito, a ver. Ya, ya voté, ya. Muy bien. No, ahí también, esta con la salida. Hola. ¿Qué, ya votaste? Ya. ¿Qué tal? ¿De dónde venís? De... Coruña. Ah, de Coruña. ¿Qué tal el viaje? Bien, bueno. Muy bien. O sea, ¿sois peruanos de la Coruña? Sí. ¿Tú también? Pues nada, bienvenida. Muchas gracias. Sí. Bye. William. Hola, ¿qué tal? Bien, Vigo. Ay, qué lindo, ya votaste también. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la organización? Bien. ¿Y todo? Sí, bien, bien. Ajá. Sí. Viene muy bien a todos los ciudadanos peruanos. Ajá. Que tengamos un consulado aquí, así no podremos, no podremos desplazar hasta Madrid, ¿no? Y teniendo aquí todas las facilidades. Ajá. Dime una cosa, ¿es cuánto tiempo que rodicas en Galicia? Cuatro años. Cuatro años. ¿Estás con toda tu familia? Mis hijos y mi marido, nada más. Ajá. ¿Tu marido también es peruano como tú? No, no, no. Es español, pero bueno, como si lo fuera. Ajá. Como si lo fuera. Ah, muchísimas gracias, mi amor. Y el colaborador está bien organizado. Sí, sí, estamos con bastante de los voluntarios organizándose muy bien. Sí. Una colaboración, ¿qué tal? De todos. Sí. Y esto se está llevando a cabo muy bien, con éxito creo, las elecciones. Sí. Creo que... Esto es un éxito, ¿eh? Un éxito. Sí. La señora es la de la asociación de Madre Martina. Y es Ana Rosa Aldivieso, la señora. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Usted es peruana, ¿no? No, yo soy mexicana. Ah, pero viene acompañando a... Mi compañera. Ajá, muy bien. Sí. Hola, madre. Sí. Ay, por aquí. ¿Cómo estáis? ¿De cuánto tiempo? Muy grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que venís a votar. Venimos a votar, sí. Pues muy bien. ¿De qué parte del Perú es? De Cajamarca. Ah, desde Cajamarca. Ah, pues muy bien. ¿Y tú? De Lima. Ah, limeña. No, nosotros venimos de Berín. Ah, de Berín. Nosotros venimos de Berín. Sí, estoy de Berín. ¿Usted también, madre, viene de Berín? Yo soy de Betanzos. Las hermanitas fotos están arriba. Ah, sí. ¿Vosotras de dónde venís? De Perú. Pues yo soy de Perú, pero soy de la provincia de Betanzos. Por eso mismo. Usted viene de Betanzos a votar. Ajá. ¿Y usted, madre? De Berín. De Berín. Sí, sí. Pues nada, bienvenidas aquí a Vigo. ¿Estás peruana? Sí, yo soy peruana. Y tú también. Yo soy de... Ah, ¿usted es de Pueblo Libre? Pueblo Libre. De Chalaca también, de Callao. Ah, de Chalaca. Yo soy de Cajamarca. De Cajamarca. Yo soy de Lima. Ah, pues... De Lima, de Lima Pueblo. Sí. ¿De qué congregación sois, madre? Soy de Agustina de Polito. Ajá. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal, aquí, hombre? Ah, sí. ¿Ya votaste? Todavía. Te estoy miembro de mesa, Ivo. Ah, ¿eres miembro de mesa? Estoy acá ocupando. O sea, desde la cita de la mañana. Totalmente, cumpliendo con mi deber. Eso, muy bien. ¿Cómo está la mamá de Sandrita? Bueno, está un poco mejor ya. Está restableciendo un poco el tiempo. Bueno, esperemos que siga así, ¿no? Pues es... Y Boncita viajó también, pues, también está allá. ¿Y Boncita también? También viajó también. Oh, pues... Allá con todos, están allá acompañando a la mamá. Ajá. Bueno, está contenta también la mamá tenerlos ahí. Vale. Bueno, yo creo que el Señor de los Milagros, como sois toda la familia devota, el Señor de los Milagros... Está protegiendo. Está protegiendo. Y está guiando con todos sus derrotes. Ok. Muchísimas gracias. Chao, mijo. Chao. ¿Cómo está, señor Ballena? ¿Cómo está usted, señora Motta? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo sin ocurrir? ¿Por lo que veo? No. Sí, sí. Todo muy bien. Bueno. Chévere. Eso. Me parece muy bien. Ja, ja, ja. Necesitamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo va todo? Eh... Están concubriendo bastante, pero vamos a votar. Nuestra mesa fuera. Empezamos nosotros porque estamos emocionados, porque no vinieron por aquí. Muchos representantes de la mesa. Sí. Estamos llevando dos mesas. El joven está llevando la 41, 71, 25 y nosotros la 21, 61, 53. Está yendo normal y están yendo, están yendo a aumentar nuestros compatriotas. Muy importante y muy interesante. Creo que está todo bien organizado, por lo que veo. Eh... Sí. Sí. Un poquito que hubo operación, pero ya está todo calmado y estamos yendo todo conmigo. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Ajá. ¿Cómo se llama usted? Lidia. Lidia. Encantada, Lidia. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Lidia. Sí. Vemos que está todo bien organizado. Eso sí. Parece que está todo bien leyendo yendo. ¿De qué parte del Perú es usted? Yo vengo de Lima. Ajá. ¿Y dónde radica? Aquí en Galicia. Pues... radico en Cangas. Ajá. Pues nada. Uy, aquel señor es Madrid. Sí. ¿Qué tal? Sí. Vamos, ven. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Tienes que salir? Sí. ¿Tienes que salir? ¿Estás esperando aquí? Sí. ¿Vale? ¿Se está dando aquí? Sí. ¿Se está dando aquí? ¿Se está dando aquí? Por favor. No. ¿Tienes que continuar? No. ¿Tienes que ir? No. ¿Tienes que cambiar la dirección de aquí? Hola, hola Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo te va todo? Todo bien, todo bien. Sí, todo un éxito. Sí, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias a vosotros de mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo todo? Muy bien, muy bien organizado. Estamos ahí atendiendo. Hay momentos, mucha gente y poca gente, pero muy bien. Pero estáis desde las 7 de la mañana aquí. Sí, 7 de la mañana, abriendo las mesas presidenciales. Ahí está. Bueno, cariño. Besito. Vale. Chao. ¿Cómo estamos, Nati? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo tranquilo. Muy bien, Nati. Llevamos todo bien. Ajá. ¿Quién se trabaja? Sí, 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 sí. Sí, sí. También te tocó ser miembro de mesa, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que sería una fiesta cívica, que tenemos todo el deber de elegir a nuestro futuro presidente. Y creo que este es un momento de tomar decisiones y ver el futuro de nuestro país. Espero que todos los peruanos residentes aquí en Galicia tomen conciencia y sepan elegirnos su futuro presidente. Bueno, un saludo para todos. Sí, sí. ¿Cómo fue toda esta jornada de las elecciones presidenciales de nuestro país? Muy bien, ha estado todo muy bien, muy organizado. Los voluntarios, el personal del consulado, la señora consul, la encargada que ha venido de Madrid. Todos con una coordinación a punto, sí. Y nos vamos contentos porque ha sido un resultado de un éxito. Los miembros de mesa también ha sido una labor encomiable. Y todo, creo que nos vamos contentos todos de estas elecciones a esperar a ver quién es el nuevo futuro presidente de nuestra patria. ¿El horario ha sido...? De 8 a 4 de la tarde. De 8 a 4 de la tarde. El último fue a las 4 en punto. Sí, a la puerta del consello. Creo que la mayoría de los ciudadanos que han venido a votar son de toda Galicia. Sí, han venido de La Coruña, de Cambados, Ferrol, Santiago de Compostela, el mismo Vigo. Que hemos tenido de todos, nuestros compatriotas de todo Galicia, sí, efectivamente. Ya, ya. ¿Cómo va lo de la Federación de Asociaciones Peruanas en Galicia? Bueno, coordinando el trabajo que se va a llevar a cabo este año. Y tratando de hacer que más asociaciones se federen para hacer una federación fuerte. Y allí, trabajando. El éxito que ha hecho estas jornadas, ¿también se debe a que se ha involucrado la Federación de Asociaciones Peruanas en Galicia? Sí, un poco, bastante. Hemos tenido al vicepresidente, el presidente coordinando desde luego, que por motivos personales no ha podido venir. Y yo, que soy la secretaria aquí en Vigo, y las demás asociaciones que también han querido colaborar. Aunque no estén federadas, pero todos nos hemos unido en esta edad. A una persona con bastante corazón y muy altruista, hacia todos los peruanos. Brinda toda su atención a través de este consulado, que es honorario, atendiendo a todas las personas posibles en todos los problemas que se les pueda originar. Lamentablemente, a veces estamos limitados porque dependemos del Consulado General de Barcelona. Y a veces hay algunos trámites que, por fuerza o obligación, tienen que ir hasta allí. Pero en la medida que nosotros podamos ayudarle, la señora consul está para todo peruano que necesite su ayuda. A través de la asesoría jurídica y a través de todo lo que ella pueda ofrecer a todas nuestras compatriotas. Hay que rogar siempre que podamos mantener siempre a esta consul, porque es una persona que verdaderamente vale la pena. Gracias a usted. Estamos admiradas de su gran labor y de querernos mucho. Gracias. 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 ¿Habéis vendido en alguna? Dos iguales. Dos iguales. ¿Por qué me ves? No, pero está muy bien, es nuestra secretaria, ¿no? Sí, sí. Todo muy bien. Bueno, ha sido un éxito, ¿verdad? Pero esta vez... Las elecciones. Sí, hemos estado... Para ser primera vez se vendrá bastante gente por Malín. Muy bien. Pepito, de verdad, hemos estado todos unidos, todos organizados, todos clorometrados. Y creo que ha sido un éxito, porque vivamos todos los peruanos, todos los peruanos que somos aquí.